Noticias Aragua Noticias Aragua A 20 metros de la intersección donde se encuentra el sumidero de rejilla se construirá adicionalmente dos nuevos sumideros tipo ventana para disminuir el volumen de agua pluvial Estamos haciendo reuniones previas con el alcalde Pedro Bastida haciendo lo que son las mesas de trabajo para reconstruir lo que es la ciudad modelo que estamos diseñando Diariamente hacemos recorrido en materia de mantenimiento, es importante resaltar que tenemos una cuadrilla de alcantarillado que trabaja de la mano con el hidrojet Vactor Haciendo lo que son las limpiezas de los distintos sumideros de Girardot Un total de 1500 personas serán beneficiadas con esta obra de reconstrucción del sistema de drenaje La problemática de acumulación de desechos sólidos en las calles y avenidas en los diferentes sectores del municipio Mario Briseño y Iragorri continúan afectando a quienes allí residen Vecinos del sector Caña de Azúcar y El Limón manifiestan que los malos olores y propagación de enfermedades a causa de la basura prevalecen en los sectores sin respuesta alguna de las autoridades municipales Esto es lo peor que hay, hay los gusanos y no tenemos para completar agua, ni siquiera para bañarnos ahora ¿Y las enfermedades? Bueno, todos los muchachos tienen hasta sarna, porque sarna da escabiosis Una situación de verdad preocupante, porque este es un problema de salud, este es un problema de contaminación Los habitantes de Caña de Azúcar estamos ya cansados de esta situación Sector 3 de Caña de Azúcar, toda Caña de Azúcar completa está contaminada con esto Los niños tienen dengue, no viene agua y pura contaminación, lo pueden ver ustedes mismos aquí Explicaron que la comunidad sigue cumpliendo con los pagos de impuestos para la recolección de desechos sólidos Pero que los mismos no se ven reflejados en la gestión sobre el municipio Bueno mire, yo estoy nadando en basura hermano, en mi casa, estoy nadando en basura lamentablemente Este es un municipio que está olvidado Inclusive yo tengo una niña que es incapacitada, tiene 16 años y ahorita tiene una escabiosis muy fuerte Lo cual a raíz de ese problema ¿Hasta cuándo nos vamos a calar esto? Dile a nuestro alcalde que recoja esto, porque ya sinceramente ya nos tiene abastecido con basura No, él no recoge basura, él puro viajando por todos los países, pero él no viene a recoger basura para acá Los mariobricenses exhortan al alcalde de la jurisdicción del Zon Guárate a cumplir sus funciones como burgo maestre y mantener la estabilidad y limpieza del municipio El Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes de Girardot ha tramitado más de 300 permisos para los menores de edad que viajarán sin sus representantes durante el asueto de vacaciones Durante el mes de julio han otorgado 368 autorizaciones para el traslado de menores en el territorio nacional y 38 para viajes internacionales En el periodo vacacional estarán activos 32 funcionarios que facilitarán el trámite del documento en el terminal central de Maracay así como en las cocuizas y las oficinas del SECNA La institución ha inscrito 25 planes vacacionales y el proceso de registro se extenderá hasta el 25 de agosto Asimismo hicieron un llamado las empresas que organizan eventos públicos en los que participan menores de edad a tramitar el respectivo permiso ante el organismo y así evitar cualquier tipo de sanción o ser remitido ante las autoridades judiciales 2.623 personas fueron egresadas de la misión Robinson II productiva en el estado de Aragua Jesús Hernández, coordinador regional de la misión en la entidad destacó que es la primera graduación en la región desde la creación de este programa social Donde todos y cada uno de los patriotas participaron en querer estudiar un oficio productivo Desde 2015 hasta la presente fecha, el 25 de julio del 2016 tenemos un total de 7.000 patriotas captados en todo el estado de Aragua Una experiencia muy bonita, con eso aprendí a leer, a escribir, a hacer mi firma muy bella Aprender tantas cosas bellas que aprendí a ser la bandera de Venezuela En Aragua, en todas las plazas Bolívar de los diferentes municipios de la entidad son captadas las personas interesadas en formar parte de esta misión Recordemos que esta misión asumió el reto orientado por nuestro presidente en el marco de lo productivo y efectivamente de manera bien exitosa una vez más esta misión, la misión Robinson de manera histórica y dando respuesta a las exigencias de nuestra patria hoy se ve concretado en esta graduación Actualmente los estudiantes son formados en distintas áreas productivas como la textil y la agrícola, entre otras Más de 20 familias de la comunidad 18 de septiembre en el municipio Santiago Mariño recibieron este fin de semana las tarjetas socialistas de la misión Hogares de la Patria El secretario de Misiones en Aragua, Óscar Briseño informó que en el municipio Mariño se han entregado más de mil tarjetas En definitiva este es un instrumento de la revolución para apoyar, acompañar a nuestra familia haragüeña nuestra familia venezolana, un momento de dificultad como el que estamos viviendo un momento que sin duda alguna requiere y necesita del apoyo solidario de un gobierno revolucionario Nosotros continuamos adelante con nuestra estrategia de llevarle al pueblo de Venezuela especialmente a esas comunidades humildes de nuestros sectores populares de nuestros segmentos censales, de nuestras bases de misiones, de nuestras comunidades de pobreza y pobreza extrema estamos llevándole este instrumento que es un instrumento liberador Las bases de misiones desplegadas en el estado de Aragua brindan a las comunidades haragüeñas herramientas para la formación a través de talleres educativos como los de herrería, carpintería, agricultura urbana y demás instructivos Estamos culminando ahorita la etapa de educación dentro de las bases de misiones en esta base de misiones se graduaron 24 niños del preescolar que funciona en estas instalaciones pero que además es una demostración, niños que algunos de ellos, algunos de esos niños estaban desescolarizados por toda la complejidad que significa para ellos trasladarse, estar en un aula de clase Gracias a la base de misiones esa problemática también se solucionó y ahora ellos tienen acceso directo a estos espacios educativos no solamente a los espacios educativos sino también a la salud Briseño comentó que hasta la fecha están cercanos a entregar 4.000 tarjetas de las 46.000 familias haragüeñas de los nuevos urbanismos o comunidades en pobreza extrema inscritas en el primer censo realizado en 2015 Funcionarios adscritos al Servicio de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana capturaron a tres sujetos por robo y extorsión en la ciudad de Maracay Tras efectuar diferentes investigaciones en respuesta a una denuncia los efectivos se trasladaron hasta el sector centro de Turmero del municipio de Santiago Mariño para llevar a cabo una entrega controlada con sujetos que extorsionaban con una alta suma de dinero a un ciudadano a cambio de la entrega de su vehículo marca Chevrolet modelo Aveo que había sido robado Los delincuentes llegaron al lugar pautado para recibir la cantidad de 1.500.000 bolívares En el sitio, los funcionarios lograron aprenderlos y recuperar el carro Los extorsionadores quedaron identificados como Marwin Enrique Convita Pirela César Arián Molina Molina y un adolescente Los detenidos y las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público en el Estado Aragua La gobernación del Estado Carabobo distribuyó este fin de semana a través de la misión alimentación más de 326 toneladas de alimentos en 11 municipios de la entidad Materializando 84 jornadas de alimentación lo que va a permitir beneficiar a 31.073 familias que nos da un promedio de 124.292 personas Adicional a ello, también se encuentra Pedeval Obrero desplegado a lo largo y ancho de 4 entidades de trabajo beneficiando a más de 4.000 familias y destruyendo 35,6 toneladas El titular de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario señaló que este despliegue fue realizado gracias a la Organización del Poder Popular a través de los comités locales de abastecimiento y producción con la finalidad de luchar contra las colas y el bachaqueo de productos en el Estado Carabobo El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Omar Ávila indicó que sí es posible que se realice este año el referéndum revocatorio en Venezuela Y en el cual nosotros estamos convencidos de que es posible técnicamente hablando que este año se efectúe el 4 de septiembre el referéndum revocatorio el 6 de octubre la elección presidencial y el 4 u 11 de diciembre las elecciones regionales que también por ley tocan Indicó que las autoridades del Consejo Nacional Electoral deben adecuarse al proceso solicitado de referéndum revocatorio Y es posible por ejemplo porque en el año 2012 se realizó la elección presidencial en el 7 de octubre y se llevó a cabo el 16 de diciembre las elecciones regionales pero además es posible porque cuando falleció el presidente Hugo Chávez en 35 días el Consejo Nacional Electoral organizó un proceso señaló que continuará una gira por todo el país con la finalidad de escuchar e intercambiar ideas sobre el acontecer político en la nación Pasamos a notas internacionales El grupo de internet estadounidense Yahoo anunció que alcanzó un acuerdo con el gigante de las telecomunicaciones Verizon para venderle sus principales activos por 4.800 millones de dólares Las actividades del grupo pionero de internet se integrarán en la misma división que las de AOL adquiridas el año pasado por Verizon El acuerdo abarcará las populares noticias de Yahoo, el correo y otros servicios en línea que son utilizados por más de mil millones de personas en el mundo La compra será concluida en 2017 Yahoo quedará como una empresa separada de las inversiones de Verizon y cambiará de nombre después de la transacción Colombia firmará el primer acuerdo de paz en el mundo que otorgará beneficios por igual a mujeres y minorías sexuales castigadas por el prolongado conflicto armado según un compromiso suscrito este domingo por el gobierno y la guerrilla de las FARC El carácter de no amnistiables de los delitos en los que las mujeres se han visto afectadas de manera específica y grave como el caso del acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual La creación de la subcomisión de género como un acuerdo de la mesa de conversaciones además de ser novedoso e inédito es la oportunidad histórica de reconocer los impactos de la violencia sociopolítica y económica en las niñas y mujeres pero sobre todo de concretar acciones específicas que promuevan las transformaciones estructurales que han reproducido la discriminación El pacto que está en vías de firmarse en Cuba, sede del proceso de paz busca terminar con un conflicto que en medio siglo deja 260.000 muertos y unos 7 millones de desplazados según cifras oficiales, casi 50% de estos son mujeres El solicitante de asilo sirio que se hizo explotar cerca de un festival de música en el sur de Alemania había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico es el segundo atentado reivindicado por el grupo yihadista en el país en una semana Es el tercer ataque en una semana que golpea el estado regional alemán de Baviera En la noche del domingo, un migrante sirio murió tras detonar una bomba cerca de un festival de música en la ciudad de Ansbach en el sur de Alemania, dejando 12 heridos, 3 de gravedad El migrante, de 27 años, sufría trastornos psiquiátricos pero las autoridades dijeron que es probable que se tratara de un atentado islamista Añadieron que tenía la intención de impedir la celebración de un festival de música pop al que asistían más de 2.500 personas El atacante había arribado desde Siria hace dos años y vivía en Alemania con un permiso de residencia provisional Había hecho dos intentos de suicidio y estuvo hospitalizado en una clínica psiquiátrica El atentado se produjo en un momento de gran tensión en Alemania tras una serie de ataques, entre ellos la muerte a tiros de nueve personas la noche del viernes en Múnich La Villa Olímpica de Río de Janeiro abrió sus puertas este domingo La delegación australiana emitió quejas por inseguridad y espacios inacabados para recibir a los deportistas La Villa Olímpica de Río de Janeiro abrió oficialmente sus puertas el domingo dos semanas antes de que inicien los Juegos También se activó el fuerte dispositivo de seguridad preparado por el gobierno brasileño Este mismo día, el Comité Olímpico de Australia aseguró que la villa no es segura ni está lista motivo por el que sus atletas siguen hospedados en hoteles cercanos aunque debieron instalarse desde hace tres días La jefatura de la delegación australiana reportó baños fuera de servicio, goteras, espacios sucios así como problemas eléctricos y de gas en el edificio que alquiló Australia afirma que no es la única delegación inconforme ya que Gran Bretaña y Nueva Zelanda han tenido los mismos problemas y que incluso atletas brasileños han preferido seguir en hoteles a la espera de reparaciones El Comité Organizador Brasileño respondió que solo se necesitan simples ajustes y se justificó diciendo que otras sedes olímpicas han tenido los mismos inconvenientes La Villa Olímpica, un moderno complejo de 31 edificios con 3.604 apartamentos deberá recibir a unos 10.500 deportistas de 207 delegaciones de todo el mundo El golfista venezolano Jonathan Vegas triunfa en el Abierto de Canadá El golfista criollo obtiene su victoria en el RBC Abierto de Canadá con 64 golpes en la última ronda de la competencia El monaguense conquista así su segunda victoria en el Tour de la PGA para ubicarse en el puesto 24 de la FECS Cup Además se alzó con un cupo en el Tour Championship La alcaldía del municipio Sucre preparó para finalizar el mes de julio y empezar el mes de agosto un cronograma cultural para que propios y visitantes disfruten de las bondades de la jurisdicción El 28 de julio queremos invitar a todos los habitantes del municipio Sucre del estado de Aragua en general para una muestra titulada Hugo Chávez Frías Un hombre, una leyenda, una revolución que va a estar acá en los espacios de la Casa de la Cultura Jorge R. Gómez donde van a estar 5 artistas plásticos llevando su obra inspirada en nuestro máximo líder Hugo Rafael Chávez Frías También el día 29, viernes 29 conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Gabinete de Aragua vamos a estar clausurando el mes del bolero Este mes que se realiza en homenaje a Felipe Pirela el gran bolerista de América y vamos a tener 4 intérpretes de este género musical a las 3 de la tarde, el viernes 29 acá en nuestros espacios de la Casa de la Cultura Palencia reiteró el llamado para que la población participe en el programa Vacacionando con la Cultura iniciativa que busca brindar actividades recreativas a niños y jóvenes durante la temporada vacacional Con esta información culminamos esta emisión de Noticias Aragua con la Cultura con la Cultura con la Cultura